Las elecciones se van a cumplir. El código electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto, yo me pregunto. ¿El gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor. ¡Ningún favor! Y yo, desde la bancada verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el código electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar.